Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y sean muy bienvenidos al nuevo departamento, a su casa Hemos hecho la mudanza hace como una semana y media Entonces tal vez van a haber algunas cositas que no estén arregladas o no listos Pero bueno, ya estoy muy emocionado de mostrarles el nuevo espacio Este es un departamento de tres cuartos Tenemos esta sala y otra sala por allá con su comedor Ahorita les damos toda la vuelta al departamento para que lo conozcan Este espacio es más que nada para cuando vienen visitas Y están aquí sentados esperando O si Sharon y yo queremos ver una película Yo creo que en esta sala o family podemos sentarnos Para pues poner un proyector acá Yo creo que estaría muy cool Porque este sofá es un sofá cama Entonces hasta nos podemos acostar Esta es una casa medio que coreana Entonces nos quitamos los tenis y los ponemos acá Me gusta mucho que este departamento ya es un poco más reducido de tamaño Porque anteriormente teníamos demasiado espacio como para que solo viviéramos dos personas Sharon y yo Entonces detrás de mí podemos ver que tenemos tres cuartos Son tres cuartos El cuarto principal, mi estudio y el cuarto de visitas que también es el estudio de Sharon Aquí tenemos uno de nuestros dos hijos Aquí anda Tofu Nos gusta mucho Sharon y a mí pues espacios con mucha maderita Y a Sharon le gusta mucho la madera clarita Mezclado con tonos muy calmados, muy tranquilos Entonces aquí tenemos el comedor para unas seis personas Unos cuadritos ahí para rellenar el espacio Y tenemos ventanales de piso a techo en toda esta parte de la sala comedor Eso está muy padre porque cuando abrimos todo eso Se siente muy muy espacioso este lugar Podemos ver muchos edificios enfrente Y eso también hace que el departamento le entre mucha luz Muy alegre todo Este sofá lo hemos conseguido apenas Y pues bueno le vamos a quitar las agujitas y todo eso A Tofu nuestro gatito le encanta esconderse ahí adentro Y se mete dentro del sofá y duerme ahí por debajo Y pues esta fue la sala comedora Ahora vamos a la cocina del departamento Para que conozcan dónde es que Cristian se hace tanta comida Para tener mucha energía Y por cierto les quiero comentar que este es un video patrocinado por Meiwa Son productos japoneses de muy muy buena calidad Y estas películas podemos ponerlas en vidrios o superficies lisas Por ejemplo en esta ventanita que tenemos aquí de la cocina Si nosotros queremos privacidad o si queremos simplemente decorar Pues Meiwa tiene una variedad de productos muy muy extensa Y todos estos se pueden conseguir en todas las tiendas parisinas de todo México Y nosotros vamos a colocar uno de estos aquí Y van a ver lo fácil que es Solamente se coloca con agua No tenemos que tener profesionales que vengan aquí a la casa a instalarlo Pero bueno eso lo vamos a hacer ahorita después de ver la cocina A mí me gusta mucho esta cocina especialmente esta parte Porque es donde yo me hago mi café o mis cafés todos los días Yo siento que me ahorro mucho dinero en el café porque yo lo hago aquí Y me puedo hacer americano, cappuccino o lo que sea Y como les comentaba a Shannon le gusta mucho decorar con tonos muy tranquilos Entonces aquí está como que el área verde Y si nos vamos de este lado tenemos el área como cafecito Lo verde como que se repite por acá Le gusta tener todo muy organizado Pues bueno yo aquí trato de hacer lo menos de desorden posible cuando yo cocino Y Shannon ojalá hubiera estado con nosotros el día de hoy para el tour Pero bueno está haciendo su servicio social Así que en otro video nos estará acompañando Y también una cosa que les quiero mencionar Es que este bote de basura es lo más padre Porque miren le pasamos la mano y se abre solito Entonces si tenemos las manos llenas de basura Venimos aquí, híjole tengo que tirarlo a todo Le hacemos así, se abre y pum lo botamos Y se cierra solito Yo creo que además de la cafetera Este botecita de basura son mis dos cosas favoritas de este espacio Pues ahora les voy a mostrar como instalamos esto de una manera muy rápida Y a ver como cambia esta ventanita de la cocina Primero medimos Limpiamos la superficie Le quitamos la película de atrás Rociamos nuevamente el vidrio con agua Rociamos la parte de atrás donde le quitamos el plástico Y simplemente lo colocamos Y así de fácil en dos minutos Me di, corté e instalé la película en esta ventana de la cocina Pero si a ustedes también como a mí Les quedan unas burbujitas No se preocupen Nada más levantan la película donde están las burbujas Y listo Queda a la perfección Y después si quieren reemplazar esta calcomanía Porque se aburren del diseño O quieren poner otro Es así de fácil Y lo más padre de estas películas Es que los puedes colocar en cualquier espacio liso Con las características similares al vidrio Por ejemplo la estufa O también para decorar y proteger el microondas Que es un electrodoméstico esencial en el hogar Así como en las ventanas o los cristales Para decoración y mayor privacidad Ahora vamos al cuarto En donde más paso tiempo en esta casa Que es mi estudio Me emociona mucho mostrarles este espacio Porque es un espacio muy personal Y aquí tenemos mi closet Donde tengo parte de mi ropa Tengo un montón de pantalones Quien sabe por qué se acumulan los pantalones Pero en mi caso hay muchos Tengo algunos trajes acá También esta es mi pequeña colección Podríamos decirlo así De tenis y zapatos Había como un mes o dos meses Donde me empezaron a gustar mucho Estos tipos de tenis Que los chavitos hoy en día les gusta Que traen como cosas raras así Con etiquetas Pero bueno Ya nunca las uso Entonces ahí están guardadas Haciendo polvo Por si acaso Algunos de ustedes gustan uno de estos tenis Se los regalo Realmente ni los uso He tenido que poner muchos muebles Que teníamos en la otra casa Pero en un espacio mucho más reducido Entonces voy a empezar con esta parte Es aquí donde tenemos La computadora Que se conecta a la pantalla Me gusta mucho Que tengamos una pantalla En donde puedo poner muchas cosas Al mismo tiempo Y trabajar Buenas bocinas Para poner música de Bad Bunny Cuando estoy trabajando De este lado Hemos puesto Este pequeño sillón Que me regaló Shano También con este mueble Todo me lo regaló Shano Pues lo he puesto aquí Porque a veces En vez de estar Tanto tiempo sentado Quiero yo acostarme Y como pueden ver Acá también Hemos puesto Una película de Maywa Esta película Me gusta mucho Y es la que más Hemos usado en esta casa Porque nos da privacidad Y además Entra la luz Pero toda difuminada Bien bonita Y también tiene protección Contra rayos UV Entonces el sol Que entra por acá No va a dañar Ninguna piel O ninguna tela Y en esta parte Hemos acomodado Todas las placas Que tenemos Este es de Coreano Vlogs Un millón de suscriptores Hola soy Shano 100 mil suscriptores Coreano Inmuebles 100 mil suscriptores El de un millón De Coreano Inmuebles Ya me va a llegar pronto Y este es de Coreano Vlogs Cuando llegamos A 100 mil suscriptores No sé si ya estábamos En México Yo creo que sí Lo que me gusta de esto Es que Cuando yo estoy trabajando Y digo Ah tú sabes qué Me quiero relajar Quiero ver una serie Una película Un partido de fútbol Nomás me doy la vuelta Saco esto Que puede ser Para pedir unas alitas No sé y ve un partido O también Yo lo puedo usar Para poner mis piecitos Ahí encima Mientras veo una serie Eso está muy padre Es algo muy cool Que hemos adaptado Al estudio Y yo creo que hemos Aprovechado este espacio Para pues tener Diferentes áreas ¿No? Siento que se ve bien No sé Como que se ve raro Que haya una mesita Así de la nada Debajo de otro escritorio Y acá llegando Pongo mis moneditas Que me sobró Mis llaves Lo que sea Este es mi estudio Y ahora vamos a pasar Al cuarto principal Adelante por favor Esto es algo chistoso Que Sharon y yo pusimos Esta puerta Por alguna razón No cierra bien Vean Y como que no agarra Bien todo el tiempo Entonces por eso Tenemos este mensajito Para Sharon y para mí Para que Le cerremos bien Y haga clic Aquí está el baño Después aquí está el closet Pero lo importante Yo creo que es Este espacio La verdad me gusta mucho Como Sharon lo ha decorado Maderita No hay tantos colores Que resalten mucho Como rojo fosforescente Por decirlo Están como muy tranquilos Porque es aquí donde Ya al final del día Estamos muy relajados Es donde vemos Una película Nosotros sacamos Un proyector Que está ahí abajo Lo ponemos acá Y proyectamos una película De hecho En esta pared blanca Entonces Es nuestro espacio Muy muy calmado Y en muchas ocasiones Aquí desayunamos Sharon y yo Nos gusta esta mesita Entonces O nos hacemos de desayunar O pedimos algo Y pues aquí Desayunamos Sharon y yo Tomando nuestro cafecito Escuchando un poco de música Platicando Este es un espacio Muy bonito para nosotros Y como pueden ver También tenemos Un aire acondicionado Porque pega bastante El sol Es muy muy necesario De hecho En muchas ocasiones Dormimos con este Aire acondicionado Portátil Yo no sabía De su existencia Pero si en sus casas Hay un cuarto En donde hace mucho calor Y un ventilador No es suficiente Hay muchos De este tipo De aires acondicionados Que bueno Pueden conseguir también Y miren Quien llegó De sorpresa Sharon ya acaba De llegar a la casa Y pues bueno Mi amor Yo les estaba mostrando Los diferentes Lugarcitos de la casa Que básicamente Tu decoraste Espero que lo haya podido Medio que explicar Y mostrarlo bien Como tu quisiste Pero bueno Ahí tenemos el cuarto De visitas Que es el único lugar Que nos faltó mostrarles Pero yo creo que Mejor Sharon Se los muestra En un video En su canal Porque ahí Va a ser su estudio También Y pues bueno Yo creo que aquí Vamos a terminar El video Muchas gracias Por habernos visto Gracias por haberse Dado una vuelta Por nuestro departamento Una última mención También Meigua no solamente Tiene estos cuatro Que les mostré El día de hoy Sino tiene una gran variedad También es una marca japonesa De muy buena calidad Y ustedes lo pueden encontrar En todas las tiendas Parisinas En toda la república mexicana Porque tienen varios diseños No solamente es bonito Sino también es útil Y hasta les gustan Los gatitos también Pues bueno Gracias por habernos acompañado Cuídense mucho Nosotros nos vemos En los próximos videos Hasta luego Dile adiós Dile adiós Tofu Bye Coreano Vlogs ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!